Ante el eminente desperdicio de agua potable que se está realizando al interior del municipio por parte de los propietarios de autolavados que floriferan en la ciudad, Roberto Sandoval, presidente municipal de la capital del estado, giró instrucciones para que en el 2009 se les coloque un medidor a estos negocios. Sobre este tema, el alcalde dijo... No los que menos tienen, el que más gasta tiene que pagar y por obligación por lo anterior, el presidente municipal dijo que el problema de agua potable es un problema de todos, motivo por el cual pidió que todos hagan la parte que les toca. De igual manera, Roberto Sandoval comentó que el centro histórico de Tepic, en la actualidad, tiene uno de los drenajes más viejos de la ciudad. El gobernador Ney González ya implementó un recurso, parece que 150 millones de pesos para el primer cuadro de la ciudad, donde se van a arreglar los drenajes, se van a rehabilitar las redes de agua, los alcantarillados y se va a adoquinar todo el centro histórico, todo el primer cuadro de la ciudad. Eso es un logro que gracias al hacer equipo con el gobernador Ney González y que Felipe Calderón está metiendo el dinero a Tepic. Posteriormente, el presidente municipal de Tepic le solicitó al titular del CIAPA Tepic para que obliguen a los ricos del municipio que paguen puntualmente el servicio de agua potable. Que son los que están un poquito más retrasados. Y la verdad, los que menos tienen a veces son los más preocupados con ir a hacer colas para ir a pagar. Finalmente, el exdiputado local y hoy alcalde de la ciudad anunció que durante los próximos meses el CHAPA Tepic habrá de colocar en diferentes puntos de la ciudad cajeros automáticos para que los usuarios cumplan con sus pagos de agua potable y predial de manera puntual. Sigo mandando mensajes. El agua es más importante que las televisiones en cable. Y no es justo que el agua no se pague y las televisiones de lujo sí se pagan. Gracias.